Hola amigos, soy Catherine Ibero, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a una de mis entrevistas que hago a los estudiantes que vienen de los países de América Latina para estudiar aquí, en Rusia. Y entonces, hoy voy a entrevistar a mi amigo parcero, que es de Colombia. Y si tú también quisieras venir a Rusia, te invito a suscribirte a mi canal y a darme like a este vídeo. Espero que te vaya a gustar este vídeo porque va a ser muy informativo y vamos a empezar. Pues, preséntate un poco, por favor, y dime de qué parte de Colombia eres, cuántos años tienes, tu nombre y eso. Mi nombre es Juan Felipe, soy de Bogotá, tengo 20 años, ya llevo en Rusia casi 3 años, hace poco cumplí 3 años acá. Estoy estudiando Economía Mundial y Negocios Internacionales, ya en tercer año, ahorita es en Rusia y en Inglés, entonces es interesante. ¿Tienes clases en Inglés? Sí, mi carrera por lo que es muy internacional, tienen dos idiomas, entonces. ¡Ay, qué bueno! Sí, muy bueno. ¿Y cómo fue que viniste a estudiar a Rusia? A Rusia. Bueno, yo siempre de pequeño tuve el deseo de venir a estudiar a otro país, no específicamente a Rusia, pero a ese otro país. Y ya en Colombia uno termina en el año 11 el colegio y pues tenía planeado estudiar en Colombia, algo relacionado con lo que estoy estudiando ahorita. Pero al colegio de mi papá llegó una empresa que llevaba estudiantes a Rusia, entonces él un día llegó con esa idea a mi casa, hablamos entre toda la familia, nos pusimos de acuerdo y pues me arriesgué, ya que es algo no común que nadie viene a Rusia. Y la verdad Rusia me llama mucho por la historia, la cultura, el país y todo, entonces pues de un día a otro decidí venir y mis papás me apoyaron que fue lo bueno. ¿Y tenías miedo antes de venir aquí? Claro, es que no te vas a un país cerca de América Latina o a Estados Unidos, normalmente te vas al otro lado del mundo. Sí, eso. Entonces ya un idioma que casi nadie conoce. Sí. Entonces al inicio sí fue difícil, yo llegué a Tomsk, en Siberia. Sí, sí, yo sé. Entonces llegué y vi ese choque como de que no me imaginaba que fuera así y ya me quería volver a mi país. Entonces mis papás me dijeron cálmate, te va a ir bien, descansa y duerme. Y ya el otro día estaba súper feliz de estar acá en Rusia. ¿Y por qué viniste a Tomsk primeramente? Ah, yo tenía plan de venir a Caterimburgo, pero como vine por empresa, ellos al final, una semana antes del viaje, me cambiaron como el destino. Ah, sí. Entonces me mandaron allá a Tomsk. Ay, qué locos. Sí, pero normalmente venías a Caterimburgo. Pero ¿cómo pasó que después viniste a estudiar aquí en Caterimburgo? Es que en Tomsk no estaba la carrera. Ah. Entonces. Ah, ¿los cursos? Sí, allá es como muy de ingeniería, de petróleo, muy, digamos, de idiomas también puede ser. Entonces yo quería estudiar pues en negocios. Y postulé a EFSHE, 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 Escola Económica, en Moscú. Y me faltaron 10 puntos para entrar. Oh, no. Sí. Sí, entonces. Pero entonces eres muy muy listo porque entrar en esta universidad en Moscú es muy difícil, incluso para los rusos. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues me fue bien, me estudié bastante, me preparé, pues quería estudiar allá en Moscú, pero me faltaron 10 puntos. Ajá. Entonces tengo como una mini beca, me rebajaron un poco el semestre y pues entré acá sin problema. Muy interesante. Y que, ¿cómo se dice en español qué clase, no son clases, pero qué exámenes tuviste que pasar para inscribirte en esa universidad? Depende de la carrera. Normalmente para extranjero es ruso, si es de economía, entonces tienes que ver matemáticas, algo de historia, no sé por qué. Sí, sí, porque en preparatoria nos enseñaron geografía, historia rusa, entonces como que te ponen exámenes de eso. Y... Sociales también, entonces todo eso son los más o menos normalmente lo que se enseña, lo que se pide en los exámenes. ¿Y qué fue lo más difícil para ti? Matemáticas. ¿Qué temáticas? Sí, claro. Ay, y para mí también. Sí, es que los rusos son muy inteligentes. Ahorita con mis compañeros que estoy son muy inteligentes y pues ven muchas cosas que en América Latina en el colegio no vemos. Entonces es un poco complicado al inicio. Interesante. Y pues ya me has dicho que estás estudiante en Rusia, ¿cómo te parece la vida en Ecaterimburgo en general? En general muy buena. Me gusta bastante, más que todo en verano. Sí, mejor. Sí, la ciudad es muy viva de noche, es muy segura. Hay muchas cosas por hacer, ¿qué más? Como es, para uno casi todo es nuevo. Entonces uno casi nunca está en la casa, nunca está aburrido, siempre está con los amigos a un plan. Por ejemplo, como te dijo el chico peruano, Adrián, creo, el lago, uno va mucho a hacer el lago, es muy bueno. Entonces sí, se hacen muchas actividades, me gustó. Y en invierno también, ir a esquear. ¿Y tú sabes esquear? Sí, 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 me gustó mucho. O sea, no sé muy bueno, pero ya no me caigo bajando. Entonces salgo, salgo, sí. Sí, y salir con los amigos, ver algo que en Latinoamérica no se ve, que es la nieve. Sí, es muy lindo, la verdad me gusta mucho. Aunque es muy frío, eso es lo malo. Sí, sí. Es complicado, pero sí es menos frío que en Tomsk. Sí, 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 porque en Tomsk está más en la parte norte y en Siberia. El único año que estuve y son menos 45 grados. Sí, en Tomsk. Y se congelaban las cejas, las pestañas, todo. La verdad que sí, sí. Entonces acá es más tranquilo. Creo que en Ecterimburgo lo más bajo que puede ser la temperatura en invierno es como menos 35, creo. Pero en Tomsk sí, sí, hace más frío. Sí, eso es verdad. Y entonces, ¿te parece económicamente accesible vivir en Ecterimburgo o te parece una ciudad bastante cara? No, es bastante, es muy, digamos, barato para otras como Moscú, que sí es un poco más caro. ¿Y si comparamos con Colombia? ¿Con Colombia? ¿Con Bogotá? Sí, es bastante barato. En Bogotá, digamos, 10.000 rulos valdría un apartamento mensualmente. Uno, digamos, una cama, una nevera, una cocina y ya. En cambio, la residencia de estudiantiles vale 1.000 rulos. No sé cuántos dólares sería, la verdad, pero es muy económico. Y sí, digamos, con 800.000 pesos, que son 14.000 rulos, uno vive muy bien. Uno puede salir y disfrutar lugares nuevos, como en restaurantes, pasear. Es muy bueno, es barato. Muy bien, y me has contado fuera de cámara que eres el representante, el presidente de todos los latinos que viven aquí en Ecterimburgo y podrías contarme un poco más sobre qué significa eso. Sí, o sea, no es como tal de todos los latinos, porque ya hay unos que ya no están estudiando, ya tienen sus familias y eso acá. Pero es de los latinos que están en la universidad, en Urfo. Entonces, el papel como representante es ser mediador en las relaciones de la universidad con los estudiantes, ayudar a los estudiantes en su proceso de llegada a Ecterimburgo, ya que pues obviamente no saben muy bien ruso. Entonces, se les acompaña haciendo el pasaporte, las visas, el examen de VIH, dándoles contrato estudiantil, mostrándoles todo lo necesario a su inicio, yendo a la residencia estudiantil también. Entonces, es un poco complicado al inicio mientras te acostumbras. Sí. Pero ya después sabes cómo es la cosa, ya es más rápido y dura un año. Entonces, cada año se va cambiando de representante. Y pues, ¿recibes algún tipo de remuneración para hacer todas esas cosas o no? No, la universidad no. Es como algo social que uno quiere hacer, también como para el desarrollo personal, algo que uno puede colocar en una hoja de vida podría ser. Sí. Pero económicamente no se recibe nada de parte de la universidad. Solo el reconocimiento, algún diploma puede ser. Sí. Fue que cuando venía de Suiza, que fui a visitar una amnistía, perdí un vuelo de Moscú a Tomsk. Entonces, tuve que hablar con la aerolínea, pelear por mi equipaje, por el dinero, por todo. Entonces, fue como que... ¿Por teléfono? No, no, no. Ahí, en el aeropuerto. Ah, es de ahí, sí. Sí, entonces, como que sentirme agobiado con estrés de que perdí un vuelo, que en esa época no era barato. Sí, sí. Entonces, me hizo como exponer todo lo que sabía de ruso. Es algo que siempre recuerdo, que siento que hablo bien ruso. No todo lo entiendo, pero la mayoría de cosas. Lo más importante es poder comunicarse con las personas y otras cosas. Muy bien. Aparte que ruso es un idioma bastante complicado, pero... Sí, al inicio sí, pero ya cuando tú lo entiendes, cuando tienes algunos conocidos que te puedan enseñar cosas, es más fácil de lo que uno cree. Y ruso aprendiste en estos cursos que haces antes de inscribirte en la universidad, ¿verdad? Sí. ¿Y por cuántos meses son estos cursos? Pues hay bastantes tipos. Hay uno de seis meses, que es el muy rápido. Hay uno de un año y uno de año y medio. Yo tomé el de año y medio porque quería salir preparado, que me fuera bien. Entonces, sí me ayudó bastante. Creo que es de las mejores decisiones que tomé con respecto al idioma ruso. Y aparte en la universidad te enseñan ruso. Dos años. Entonces, vas a clases con demás extranjeros a aprender más ruso. Sí. ¿Y cuántos latinos conoces que viven en Ecaterimburgo y de qué países son? Yo creo que conozco a todos. Son... ¿Son muchos? Sí. Creo que como Oscar dijo, cien o más de cien. ¿Ochenta? Sí, algo así. No me acuerdo muy bien. Sí. Y ahorita vienen más por lo del coronavirus y eso tuvieron que aplazar su proceso. Entonces, aproximadamente llegan más latinos ahorita a Ecaterimburgo. ¿Y de qué países son? Ah, de Colombia, Ecuador, Panamá, México, el de Cuba, Argentina, Uruguay. ¿Hay muchos? Sí, hay de bastantes lugares. Había de El Salvador, pero pues ya no están. Entonces, sí, hay como de bastantes lugares de Latinoamérica, no solo de países comunes como Colombia, Venezuela, Ecuador. Hay de todos lados. Muy interesante. Sí, sí. ¿Y qué come en general un parcero como tú? ¿Cómo es afuera o cocinas para ti mismo? Pues, trato de cocinar para mí. O sea, la comida rusa es rica, pero no tanto como la de mi país. Sí. Entonces, a veces trato de cocinar, busco recetas en internet de comida colombiana para hacer acá en Rusia. No sabe lo mismo, por lo que no son los mismos productos. Pero sí es parecido. Y ya cuando salgo con amigos, o hay algo, una fecha especial, un cumpleaños, o cuando no quiero cocinar, entonces ahí sí voy a un restaurante. ¿Y es accesible comer en los restaurantes aquí en Rusia? Sí, es, la verdad, es económico. No es muy caro. Y puedes quedar bien con 800 rulos. Sí, sí. Sí, es muy bueno. ¿Para una persona? Sí, para una persona, sí. Entonces, sí, también depende cómo al lugar que vayas, varían los precios. Pero normalmente sí se come bien. Sí. Y, pues, mi comida favorita colombiana es sancocho se llama. Gracias. E incluso hice un video cocinando esas cosas y puedes decirme cuál es tu comida favorita de Colombia. No sé, hay mucho. Yo creería que, oh, un arroz con pollo. De mi mamá, sí, delicioso. Los colombianos, ¿a vosotros os gusta arroz? Sí. Que Oscar me comentó lo mismo. Sí, comemos. Sí, comemos mucho arroz y mucha papa, sí. O bandeja paisa. No sé si lo conoces. No, no, no lo conozco. Bueno, es un plato muy típico de Antioquia, que tiene arroz, frijol, chicharrón, plátano maduro. No, es dulce. Frijoles, salchicha, aguacate. Y creo que ya no me acuerdo. Creo que eso es lo típico. Suena muy rico. Sí, suena muy rico. Tienes que probarlo. Sí. Sí. Definitivamente. Y pues vamos a atentarnos un poco a desmentir o a acreditar sobre los mitos y típicos estereotipos que hay sobre Rusia. Entonces, ¿encuentras a Rusia un país peligroso o no? Pues ya me dijiste que no, pero si puedes comentar más. No, la verdad no es para nada peligroso. A veces cuando, digamos, uno va por la calle, uno encuentra a los bums, a los, bueno, borrachos se les podría decir. Sí, sí. Y es como que están borrachos y pues a uno se le acercan, son insistentes, me puede dar dinero, me puede ayudar a eso. Entonces, obviamente uno estando afuera, uno se asusta, pero nunca lo roban, nunca le hacen nada a uno. Entonces, yo diría que es muy seguro. Uno puede salir a las 3 de la mañana con el celular así y no le va a pasar nada. Sí. Es muy tranquilo, la verdad. Yo veo que todos los latinos me comentan que puedes salir con tu celular y no te va a pasar nada. Que es algo que pasa muy a menudo en América Latina, que si sales con tu celular, con tus AirPods, te van a robar. Sí, en Latinoamérica sí es muy diferente. Normalmente salir de noche no es muy, o sea, no en todo lugar, pero en bastante no es muy aconsejable. Y si estás, no sé, con un iPhone, algo así que sea que es caro, pues puede que da más probabilidades de que te pase algo. No siempre, pero sí es un poco peligroso. Entonces, por eso acá en Rusia somos tan tranquilos de salir con el teléfono, con los AirPods, la computadora. Es normal acá. ¿Y alguna vez te robaron en Colombia? En Colombia sí. Ay, pero esos latinos tienen que sí. Sí. Una vez cuando venía al colegio. Ajá. Bueno, los colegios no me van a entender, tenía que hacer servicio social, que eso es que el noveno, faltando dos o tres años para acabar el colegio, tienes que hacer alguna ayuda social. Entonces, pues, estar en el colegio, ayudar niños, algo así, porque es un requisito para poder graduarte. Entonces, yo ya había acabado el, bueno, el turno de ese día y me volví a mi casa y, bueno, venían dos personas con un pitbull así y el perro era increíble. Y, pues, yo no le tengo miedo a los perros, yo tengo perros. Sí. Pero el perro estaba, no sé, era diferente. Y, pues, ahí me pidieron plata, el celular y todo eso, me robaron. Fue un susto muy feo. Tenía como 15 años nomás. ¿Siempre eligen a los jóvenes? Sí, normalmente. Como, pues, yo iba con audífonos, iba en mi mundo sin mirar atrás, entonces, tal vez vieron que era algo fácil. Sí. Verdad. ¿Y los rusos son supersticiosos? Yo diría que un poco. Más que todo, cuando es invierno, que abren el hueco en el lago. Ah, sí, sí, sí. Y que eso es para rezar. No es bautismo, pero es como que es... Te limpia, ¿no es? Una cosa religiosa, sí. Sí, sí, sí. Sí, eso sería como lo más típico que he visto de Rusia. Ya lo otro... ¿Y no quieres hacerlo para hacer un experimento? Lo he intentado, pero cuando estoy ahí es muy frío. Sí. Y siento que me puedo enfermar o algo, pero sí hay personas que lo hacen sin pensarlo. ¿Hay latinos que lo hicieron? Sí, hay bastante latinos. ¿Sí, chévere? Sí, dicen que es chévere, pero hace muchísimo frío. Sí. Pero sí, es algo interesante que tienes que hacer si estás en Rusia, obviamente. Yo tengo miedo si lo hago, que me va a parar mi corazón, ¿sabes? No, nunca, no, yo tengo miedo. Pero tú eres rusa. Sí, pero no me gusta el frío. No, sí, sí, entiendo. Sí, yo sí pienso hacerlo, tal vez, después. ¿Y cómo encuentras a la gente de Rusia? ¿Qué es que la gente de Rusia son fríos? ¿O cómo dicen que no tenemos el sentido de humor? ¿Qué tal te parece? Pues, el sentido del humor, pues, obviamente son chistes que solo ellos entienden. Entonces, es complicado para uno entender algunos chistes. Para ellos puede ser muy gracioso, pero pues para uno queda uno, ¿me entiendas? Entonces, es diferente, pero son buenas personas, son ayudables, te aconsejan, te ayudan. Siempre están, cuando necesitas algo, digamos, cuando eres nuevo y ves que te cuesta, te ayudan. Pero no siempre. Lo más que pasa es que los rusos se estresan. Como que no les gusta ver que alguien no entienda ruso. Como que les hablan y les hablan y uno es como, no, no entiendo. Yo ni para ni para yo. Entonces, como que aletean, hacen así y ellos como que suponen lo que tiene que hacer esa persona. Entonces, lo único malo que yo diría es que no son muy comprensibles al entender que no no habla ruso. De resto, sí son buenas personas. ¿Sabes? Cuando yo estuve por España, yo vi que en las playas públicas las mujeres hacen toples. Y es como si es normal. Y yo quiero preguntarte si en América Latina también es normal hacer este tipo de toples y salir a la playa. ¿Qué toples, perdón? Es cuando tomas sol sin... Ah, sin el brasier. Ah, sí. Sí, yo diría que es normal. ¿En América Latina es normal? ¿En serio? Sí, o sea, pues las chicas están boca abajo. Solo están... O sea, tienen su bikini obviamente, pero está suelto en la espalda nada más como para broncearse. No, pero sin esa cosa de... Ah, sin el brasier. Sí, totalmente. Uf, no sé. Porque en España lo vi, ¿sabes? Sí. Puede que sí sea muy común, pero no sé, como casi nunca he ido a la playa. Puede que no. Pero yo diría que sí, que en Latinoamérica sí puede que sea. Como tenemos muchas playas, a las chicas les gusta tener bonita su piel, broncearse, puede que sí. No estoy muy seguro, pero puede que sí. ¿Y cómo encuentras a la gente de Rusia que somos conservadores o tradicionales? ¿Qué te parece? Pues no me parece malo. Me parece algo chévere que guarden sus costumbres. A mí me gusta mucho la historia rusa, de los zares, el imperio. Y es algo que me gusta que siempre recuerdan sus antepasados. Siempre los tienen en memoria. Entonces es algo muy lindo. Sí, obviamente, tal vez se les critica. Más que todo por, digamos, el homosexualismo. Que no es muy buen visto. Pero pues no por todos. Algunas personas que sí. Pero no me parece malo tampoco. Siento que es como una forma de guardar sus costumbres y cómo son realmente. ¿Y tú piensas que hay racismo en Rusia o no? Sí. ¿Sí hay? Sí. Más que todo con las personas de África. Ah. Sí. Por ejemplo, uno va caminando o puede ir en un bus y los miran mal, les tratan mal. Les dicen pues cosas en ruso que tal vez ellos no entiendan. Pero pues son malas palabras. Y ellos obviamente se sienten mal porque saben que están hablando de ellos. Y por ejemplo, a los latinoamericanos, ¿a ti te ha pasado algo así o no? ¿Has experimentado algo de racismo en Rusia? No sería racismo. Pero siempre que me preguntan qué, dónde soy, digo que Colombia siempre me relacionan con Pablo Escobar. Ah, sí. Entonces siempre drogas, contrabando. Por la serie también, que fue un éxito en Rusia también. Sí, Pablo Escobar fue muy famoso. Entonces es algo como que, bueno, sí es historia nuestra, pero obviamente eso ya es pasado. Sería por lo único que no me gusta que Colombia sea conocido. Entonces tenemos más cosas aparte de Pablo Escobar. Sí, claro. De resto sí nos tratan muy bien. Es algo exótico, somos acá algo diferente. Entonces siempre que uno habla español es, wow, habla en español, ¿de dónde son? ¿Qué hacen aquí? Y se siente chévere ver que acá uno llama la atención, porque es algo diferente. Entonces sí, es cool acá. ¿Y los rusos toman mucha vodka o no? Solo creería que en fechas especiales, porque yo estuve en un matrimonio de un amigo. ¿Que es un latino o no? Sí, un latino. ¿Qué caso? Con una rusa. ¿En serio? ¿Después de cuántos años estando en Rusia? Creo que dos, tres años. Sí. Entonces pues estuve en la boda de él y vi como tal vez sea tradición, pero tenía unas diez botellas de vodka. O sea, tenía mucho alcohol, también mucha comida, fruta. Es rico, pero sí ahí me di cuenta que el... O sea, no es que todo el mundo tome vodka, porque no todo el mundo lo toma, pero sí es algo que tal vez en las celebraciones siempre esté. Y es muy interesante de tu amigo, y de dónde le conoces, que es también un estudiante. Sí, también es estudiante, lo conocí en las reuniones que se hacen de estudiante, saliendo con mis amigos, y me lo presentaron, y pues nos volvimos amigos. ¿Y cuántos años tiene este? ¿Es mayor que tú? Es mayor que yo, sí, realmente no me acuerdo de la edad, pero es mayor que yo. Entonces él ha decidido a quedarse aquí en Rusia, se casó con esa rusa. Sí, creo que esos eran sus planes. Sí, pero es muy chévere ver cómo personas de diferentes mundos pueden congeniar y formar algo lindo, cómo puede ser una familia. ¿Y tú lo sabes si esa chica habla español o qué idioma hablan? La chica, no habla ruso, ella rusa, pero como destacó mucho latino, entonces ella entiende algunas palabras en español, puede hablar algún español. Pero se comunican entre dos en ruso. Ah, en ruso. Sí, buen inglés, también habla inglés. Entonces es más fácil tal vez para ellos en inglés, pero así se hablan en ruso. Ay, muy interesante, ¿sabes? Sí, es muy cool, la verdad. Sí, ¿y tú tienes muchos amigos rusos y son más chicas o chicos? En la universidad tengo amigos y fuera de la universidad tengo amigas, pero yo diría que más amigas que amigos. Pero sin embargo los dos son muy cool, son siempre amigos fieles, siempre que si tú vas a necesitar algo ellos van a estar ahí para ti, te van a tratar de ayudar. Más que todo con el idioma, ellos te enseñan muchas cosas, obviamente malas palabras como todo, pero también cosas que te van a ayudar en la universidad, por ejemplo, o en cosas de tu diario vivir, pero sí, son muy buenos amigos. ¿Y alguna anécdota simpática o loca que te ha pasado en Rusia y que me puedes contar, probablemente? Ah, alguna anécdota, uff, no sabría decirte. Tal vez cuando, hace dos años, cuando fui por primera vez a esquiar con mis amigos o sea, acá en Caterimburgo, o sea, algunos se habían ido, otros no, entonces fue como que los que no sabían, iban en jeans, o sea, algo que no te cubría mucho la nieve. Los que sí sabían, pues iban con ropa de invierno, como visten a los niños igual, iban así. Sí, entonces fue como muy gracioso ver cómo se caían siempre, tenían mucho frío, no se podían parar, pero obviamente era feo verlos, como ver que a uno se le congelan las manos, uno se pone rojísimo, pero pues todos nos gustó, nos lanzamos de montaña, molestamos entre todos, fue una experiencia muy linda, la verdad. Muy lindo, y una cosa que te quería preguntar y se me ha olvidado, ah, ¿qué planes tienes tú? ¿Quieres quedarte aquí en Rusia o regresar a tu país después de terminar tus estudios aquí en la Universidad Rusa? Yo creo que volver a Colombia sería solo para vacaciones, entonces sería como por extrañar a mi país, a mi familia, llevo dos años sin ir ya, entonces sí los extraño, pero un plan es a futuro, es un poco complicado porque como vemos todo en ruso, siento que en español me falta más conocimiento, pues porque todo es en ruso, las clases, exposiciones, trabajos, exámenes, sí, los términos, todos, sí, es muy diferente, yo no trato de buscar eso en español y varían mucho el significado, pero sí quisiera estudiar, no sé, en España podría ser, y entender todo, entender de qué se habla, qué explican, porque en ruso no siempre se entiende todo. Sí, sí. Entonces, sí tengo pensado no volver a Colombia, pero sí, tal vez puede ser, seguir estudiando. Muy bien, y bueno, ¿has visto algún oso caminando por la calle? No, oso no, no, y yo pensé que yo quería siempre ver un oso, pero pues creo que es un mito. En un zoológico puedes ver. Sí, en un zoológico, sí, vi un oso polar en un zoológico, fue triste, pero o sea, fue lindo verlo, pero triste donde lo vi, que fue en el zoológico. Sí, es verdad. Pero de animales silvestres he visto zorros, ardillas. ¿En la calle? No, 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 digamos, uno va a acampar, entonces pasan zorros, ardillas, así. Es muy lindo ver cómo la naturaleza, uno la puede ver ahí y es tranquila, no te van a atacar, solo es como, que les da curiosidad vernos a nosotros y se acercan, pero eso no hay. No, eso no hay. Sí, eso no hay. Un mito. Y bueno, y por último, ¿algún consejo para los nuevos chicos que tengan ganas de venir aquí a Rusia? Algún consejo sería que estudien ruso un poco, lo básico, saludar, pedir comida, algo necesario. Pensar que, o sea, si vienen, si es seguro, no pensar que es complicado, porque la mente tiene poder y si piensas que es complicado, va a ser complicado. Entonces, yo sugeriría que pensar que es una nueva experiencia, que vas a ver cosas que jamás pensaste vivir, que te va a llenar, que te va a ayudar a tu desarrollo. Entonces, que es algo difícil alejarse de la familia y del centro de, donde no se siente como... Salir de tu zona de confort, ¿no? Correcto, sí, de tu zona de confort, gracias. Pero, si no sales, no podrás saber hasta dónde puedes llegar tú. Ay, qué buenas palabras. Y por eso eres el presidente. Pues, fue un placer conocerte, muchas gracias por tomar tu tiempo para venir aquí y darme esas respuestas, que yo creo que eso va a ayudar a las personas que sí, que quieren venir a estudiar aquí en Rusia. Y ahora puedes saludar a tu familia y a tu país y a todos los latinoamericanos en general. Hola, mami, salí en internet. No, mentiras, que... Ah, que se arriesguen a disfrutar cosas, a vivir cosas que jamás han pensado, a salir de su zona de confort y pueden que su futuro sea acá en Rusia, uno nunca sabe. Entonces, yo creo que nunca cerrarse a las oportunidades que le da la vida a uno. Sí. Y bueno, amigos, muchas gracias por este vídeo, espero que les haya gustado. Y sí, si tienen algunas preguntas que quieran hacerme también sobre Rusia o si están interesados hoy en estudiar aquí, pues yo voy a seguir haciendo vídeos también sobre la vida aquí y voy a ayudarles a cumplir esta meta que tenéis para venir aquí a Rusia a estudiar y vamos a encontrarnos aquí en Rusia. Muchas gracias por ver este vídeo. Chao, chao. Muchas gracias, chao. Chao.